El presidente del Consejo Regional de Arequipa, Fernando Cornejo Pacheco, detalló que se reunirá con los trabajadores de la Gerencia de Producción, a fin de escuchar la problemática en el traslado de su local situado en la sede principal en Pocarpata, hacia un edificio privado de Sachaca, el cual pertenece a Lucio Candia Ramírez, tío del exalcalde Omar Gandia. El fiscalizador indicó que estos cambios son bajo pedido del gerente general del gran Jesús Hinojosa, quien tendrá que explicar el sustento técnico para estas modificaciones. En un inicio alegaba que se necesitaba más espacio para ampliar la labor de los trabajadores de logística. Se contradice, ya que cada rato cambian al jefe de logística, así no se puede hacer un gran trabajo, indicó Cornejo. También alegó estar en contra de las órdenes de servicio por alquiler, dado que el gobierno regional de Arequipa cuenta con una serie de espacios para albergar a sus trabajadores y para hacer obras en ejecución. Como se sabe, serían más de 100 trabajadores que estarían siendo trasladados a la nueva sede que no presenta garantías y tiene orden de demolición.